En marzo de este año en el Valle se aprobaron 91.263 metros cuadrados para la construcción de vivienda que corresponden aproximadamente al 5% del total nacional. En comparación con el año anterior se presentó una disminución del 17,1%. Así, el Valle se ubica en el quinto lugar con mayor cantidad de área aprobada, después de Bogotá con el 35%, Antioquia con el 15%, Bolívar y Cundinamarca con más del 6%.